Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván de Focos, CineSys, y en esta ocasión, queridos amigos, vamos a hablar sobre esta película animada llamada Pie Pequeño. La historia tratará sobre un joven yeti que descubre algo que no creía que existía, un pie pequeño, un ser humano. Este descubrimiento nos llevará a una aventura alegre sobre la amistad, el coraje y la alegría del descubrimiento. Muy bien, queridos amigos, si ustedes estuvieron viendo mis videos anteriores sobre películas animadas, sabrán que muchos no me gustaron porque simplemente suelen ser muy monótonas o entran únicamente en los chistes de pastelazos. Así que lo que diré a continuación podrá salir un poco de todo lo que venía diciendo sobre las películas animadas. Y es que Pie Pequeño es muy buena para los niños. Para empezar, hablemos del humor y así de paso ya dejamos este punto fuera de todo tema. Pie Pequeño tiene el humor típico de pastelazos de golpes, pero, y acá está el pero, no es el típico chiste de pastelazos que uno está viendo y dice Oh, acá viene el chiste. No. Pie Pequeño, aparte de sí tener el típico chiste de pastelazos, también tiene otros muy impredecibles, los cuales son mucho más efectivos que los normalmente utilizados. ¿Abusan de la utilización de ellos? Sí, obviamente como toda película dirigida hacia niños, pero de una forma muy peculiar y muy distinta a cualquier película. Por otra parte, lo que me sorprendió es que utilizaron referencias de internet, y sí, es muy efectiva debido a que cualquier niño hoy en día que tenga acceso a internet habrá visto ciertos videos y sabrá de dónde vienen ciertas cosas. Hablando de la trama y o historia, es simple pero a la misma vez muy ingeniosa. Simple en el sentido que sí, cumple los parámetros necesarios para una cinta animada, e ingeniosa por el hecho que no se quedan solamente dentro de ese parámetro, sino que intentan ir un poquito más allá, lo cual ayuda a que profundicen un poco más, dando muy buenos resultados. Pasando un poco los puntos regulares, la animación es buena, no es una excelencia de animación, pero es bastante buena y muy bien aceptada por los niños. Los personajes son normales, pero efectivos. ¿Qué quiero decir con esto? No es que sean planos, sino que simplemente cumplen con la función a la que fueron designados. Y antes de ir a los puntos malos de la película, quiero decirles y remarcar un punto que está dentro de lo regular y bueno, son las canciones. Está bien, capaz que a mucha gente no le gustara, pero principalmente para los niños y para la gente que va al cine son canciones muy amigables, muy buenas, muy bien realizadas, muy bien compuestas. También los cantantes hicieron un gran trabajo, presentan un mensaje exacto para lo que quiere ser esta película. Y necesitaba mencionar este tema de las canciones, porque vamos al punto en sí, si sacamos las canciones y ciertas escenas, la película duraría 40, 50 minutos nada más. Entiendo que en muchas partes, muchas escenas no se pueden extender tanto, ya que sería muy tedioso y muy pesado de ver, pero pienso que si pusieron tanto esfuerzo para algunas partes, un poquito más de esfuerzo para hacer escenas mucho más importantes y darle un poco más de relevancia a otros personajes, hubiera estado mucho mejor. En conclusión, Pie Pequeño es una película simple e ingeniosa, con enseñanzas muy lindas, pero no tóxicas. Está dirigida al público infantil, pero también los adultos, los padres, pueden disfrutarla. Un claro ejemplo de eso soy yo, sí, la disfruté bastante. También porque digo, oh, otra película animada, por Dios, ya estoy cansado, son muy malas, la mayoría que voy viendo en este año. Pero Pie Pequeño fue la sorpresa de película animada durante este 2018, sacando Los Increíbles 2, obviamente. Así que mi puntaje para Pie Pequeño es un 6.7. Pero recuerden que esta es mi opinión y ahora espero la de ustedes, por favor, la pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Y antes de irme, les hago una pregunta. ¿Cuál es la mejor película animada sobre monstruos? Está bien, no sé si el Yeti está dentro de la categoría de monstruos, pero ya que parece un monstruo, lo pongo ahí y pregunto eso. Pueden elegir la película que quieran, lo estaré leyendo y contestando como siempre hago. Nuevamente, gracias a Agenda Tucumán, pude asistir a la band premiere que realizaron de esta película. Como siempre, los links a mis redes sociales lo encuentran abajo en la descripción. Si al video les gustó, por favor, denle like, suscríbanse, que es gratis. Nos vemos en el siguiente video y esperen muchísimos más.